Amigos, vean, ese es el cráter de la entrada del volcán Cuechapo, aquí en el estado de Tlaxcala. Obviamente, no estoy solo, nada más estamos mi amigo y yo, él es un guía de aquí de Tlaxcala. Obviamente, todo eso, ahorita vamos a bajar porque ya estuvimos del otro lado. Hay una piedra muy importante, que es la que está aquí al fondo, ¿verdad? Sí. Es la que está aquí al fondo. A ver, pasamos. Te voy a contar una historia. Esta piedra, más que historia, es una realidad, ¿eh? Ajá. Pero también para que se lo compartas a tus seguidores y yo también. Sí. Muéstrales a la gente el color de esta piedra. Muéstrales el color a la gente. Es como un negro plateado. Vean, amigos. Sí. Como si fuera de obsidiana. Sí, efectivamente, ese es un color negro. No, 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 es un color negro. Este se llama tusteno. Te voy a contar la historia para que también se los compartas a tu gente. Ajá. Cuando Tomás Alba Edison quería inventar el foco, la luz corría de un lado a otro, para todos lados corría. No sabía cómo retenerla. Lo intentó más de mil veces. Entonces, cuando puso un tusteno encima de un cable, fue como se hizo el foco. Con esta piedra se inventó el foco. Esa es la piedra de tusteno. El tusteno. Todos los focos llevan un pedacito de esta piedra de tusteno. Sí, como negro la he visto. La parte de atrás. Esta piedra de tusteno se fundió a 40 mil o 50 mil grados centígrados. Por eso te estoy comentando en qué estamos parados. En el volcán más pequeño de toda la República Mexicana que se llama Cuachapo. Cuachapo. Así es. Los comparto con gusto. Ahí está, amigos. Ya escucharon. Vean. Y sí se ve literal como la piedrita que logra traer atrás el foco. Y tómala para que le enseñe la dureza a tus seguidores. Cómo está de dura. Guau, de verdad sí. Sí, es admirable. Vean, amigos. Esta piedra es padre porque cuando está el sol a plomo y te paras allá arriba. Se ve con la luminosidad. Sí, si tienes una chamarra anaranjada, roja, amarilla, verde. Toda esta piedra se ilumina de ese color. Cuando está el sol a mediodía. Es una precisidad. Se refleja. Se los comparten. Sí. Vean, amigos. Esa otra piedra. Esa que estamos viendo ahí está enorme. Esa es la piedra volcánica que está. Está enorme. La que está aquí atrás. Es una piedra volcánica. De allá venimos, amigos. De allá venimos de ese túnel. Porque del otro lado está otro orificio. Y de allá venimos. Qué interesante. Qué interesante dato. Es la piedra de Tuxteno. Tuxteno. Vean, amigos. Y ese es el cráter. Es una de las otras entradas. Todo esto. Entramos nosotros del otro lado. Qué interesante. Y aquí ya vamos a ir a otro lugar. Igual, ¿no? Pero, ¿sabes? Sí. A ver, vamos a bajar, amigos, de este lado. Que es donde se puede bajar un poquito más. Vean, ya estamos en la parte de abajo. Todo está húmedo. ¿Será que aún sigue la humedad por el agua, digamos? Sí. Hay escurrimientos aquí. Ah, escurrimientos. Lo que viste, lo que sí. Aquí está aquí. Ajá. Qué calor. Muéstrales aquí. Bien, amigos, todo esto son, en tiempo de lluvia, me imagino que son escurrimientos, ¿verdad? Puedes decir que es una segunda boca del volcán. Esta. Sí, donde ya salía el humo. Y se ve una grieta ahí, ¿eh? Muy impresionante esa grieta. Impresionante este lugar. De verdad que sí. Te animaste a bajar. Sí, tenía yo que. Vean, amigos, qué impresionante. Vamos a seguir bajando aquí de este lado. Ahí hay otra cavidad hacia... Bueno, es que hay varios túneles, fíjate. Me estoy dando cuenta que hay varios túneles. Vean, por ejemplo, hacia allá abajo. Oye, ¿se escucha? ¿Qué se escucha? Como hueco. Está hueco. Estamos adentro de un volcán. Wow, qué impresionante. Se escucha hueco, amigos, literal. Empecé a... Escuchen con mi rodilla. Y se escucha hueco. Bellísimo lugar. No será esta como una tapadera de tierra que quedó y abajo realmente hay otra cueva mucho más grande. Es lo que me da la sensación. Pues el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo es el que va a determinar cómo está realmente este lugar. Pero no es un hit. ¿Qué? Sea vue, la safety.